Compañeros y compañeras, muy buenos días. Les habla su compañero y supervisor, el maestro Marco Antonio Martín Valdivieso, desde la zona escolar 080, sector 2, San Cristóbal. Les hablo para hacerles un inicio del ciclo escolar 2020-2021 con estas nuevas condiciones. Agradecerles y felicitarlos por el trabajo en el taller de horizontes y en el consejo técnico. Y terminaríamos esta parte para decirles que el regreso de esta manera a distancia no es lo ideal, pero en este momento es lo posible. Gracias, que tengan un excelente día.